¡Muy buenas a todos! Continuamos la cobertura del mercado ciclista con esta nueva entrega de octubre en la que nos centraremos en los 7 fichajes del Movistar Team como Formula y Cabaña y en el Bora Hansgrohe con Primoz Roglic y el descontento y más que posible adiós de Kian Eddebrooks. También ofreceremos una nueva actualización del mercado del Sudal Quickstep y Jumbo Visma y un repaso de fichajes y renovaciones en el World Tour y entre los ProTeams. Tendréis en la esquinita derecha y en la descripción el link a la anterior edición de las novedades del mercado, por si no lo habéis visto, con las renovaciones del Movistar, la plantilla 2024 del Alpecin y las novedades de Caleb Iwan, Mark Cavendish o Luis Menjis. Sin nada más que añadir, ¡vamos con el vídeo! Comenzamos, al igual que la anterior entrega, con el Movistar, que por fin anunció en los 3 días de fichajes sus 7 nuevas caras de 2024, y para ser honestos, me parecen bastante acertadas teniendo en cuenta el nivel actual del equipo navarro. Los dos de mayor nivel son Remy Cabaña y David de Fórmulo, que han firmado por 3 temporadas. El francés viene de cuajar su mejor año, con victorias en el Tour de Eslovaquia o el Campeonato Francesco contra el Krono. Si le permiten correr con libertad en varias carreras, podrá mostrar su estilo supercombativo y en ocasiones victorioso, además de seguir rindiendo en la contrarreloj y descubrirse en las clásicas del norte, un objetivo personal suyo. En cuanto a David de Fórmulo, captado por romper de mutuo acuerdo el año de contrato que le quedaba con el UAE, seguro que se convertirá en un fuerte apoyo para Enric Mas en la montaña. Eso sí, también tendrá sus oportunidades para brillar en la alguna escapada típica de las grandes vueltas y en las carreras de un día, habiendo salido victorioso en este final de temporada en la Copa Agostoni y la Veneto Classic, además de Top 10 en la Estrada de Bianche. Seguimos con los 4 prometedores corredores españoles que estarán en el Movistar hasta final de 2025. Javier Romo es el único que procede del World Tour, de la Estrada concretamente, con el que ha destapado este año su capacidad escaladora, mejor joven y séptimo en la Vuelta a Burgos. Fue campeón de España Sub-23 en 2020. De los que alter procede Carlos Canal, un talento todoterreno muy interesante para las clásicas. Creo que podría brillar mucho en las de nivel .1 o .pro, como hizo este año, en los trofeos Calvíais y Salines de la Challenge de Mallorca, en Francia, o en el Mundial Sub-23, en el que finalizó un décimo. Del Burgos BH llega una de las grandes sensaciones de la última semana de la Vuelta a España, Pelayo Sánchez. Gracias a su carácter escalador, fue tercero en la etapa con llegada a Guadarrama y de los mejores en el Angliru y la Cruz de Linares. Cerrando grandes atracciones también en clásicas como el Trofeo Andrax, segundo, o el To the Dauves, quinto. Tengo muchas esperanzas de puestadas en él y el Movistar seguro que también. Y del Caja Rural tenemos a John Barrenechea, un ciclista versátil y bastante combativo que también brilla cuando la carretera se empina. Obtuvo la mayor de la montaña en la Itzulia, mientras que en la Vuelta alcanzó el quinto puesto en el collado de la Cruz de Caravaca. Además, su tercer lugar en la bucle de Olm, por detrás de Van Avermaet y Vermeers, muestra su calidad para las clásicas. La última incorporación del Movistar es el joven italiano Maglio Moro, que ha firmado por 3 años. Si bien es campeón europeo de persecución y se ha centrado en la pista, algo que también hará en 2024 de cara a los Juegos Olímpicos de París, Moro también ha dejado buenas impresiones en la carretera. Con el conte italiano, Zalf Euromobil ha mostrado un interesante potencial en las cronos y las llegadas en grupitos pequeños. ¿Llegará algún ciclista extra? Fuentes del equipo confirman a marca que no se esperan más incorporaciones salvo oportunidades de mercado. Mientras que el prometedor junior, Pablo Lospitao, monitoreado por el conjunto español, debería incorporarse finalmente a filial del UAE, el Gen Z. Finalizamos el Movistar con 4 ciclistas que ya está confirmado que no continúan en el equipo. El antiguo polivalente velocista y estos últimos años capitán de ruta, José Joaquín Rojas, que ha anunciado su retirada como profesional tras 17 años en la misma estructura. Juice Masch, de quien hablamos en profundidad en el anterior vídeo y entre sus opciones está esperando la respuesta de un otro conjunto World Tour. Y Efner González y Óscar Rodríguez, de quienes se despidieron tras su participación en el Tour de Wanshee, con Rodríguez marchándose en principio al Ineos. Damos paso al Bora Hansgrove y la gran bomba de este mercado ciclista, el fechaje de Primoz Roglic para las próximas temporadas. La llegada del esloveno estuvo lejos de ser un secreto antes del anuncio oficial, pues GCN Racing ya lo dejó claro, se filtró la convocatoria de una rueda de prensa del manager Raal Denk, y entre los asistentes aparecía un usuario con el nombre Primoz Roglic-Sop. Tras un increíble 2023 a título personal, aunque sin participación en el Tour de Francia y con su antiguo compañero Seb Kuz ganando la Vuelta a España, el esloveno no quería continuar en el jumbo, equipo con el que tenía contrato hasta el final de 2025. Tras finalizar tercero el Giro de Lombardía, Roglic desveló que llevaba desde principios de año con la idea de cambiar de equipo de cara a la próxima temporada. Y así ha hecho, llegando a un Bora Hansgrohe que liderará, al menos, en el Tour de Francia 2024 y podrá enfrentarse cara a cara con Jonas Wiengego y su compatriota Taddy Pogacar, si es que acudiesen a la ronda gala, claro está. Si bien no tiene el nivelazo del jumbo y UAE, el equipo alemán es bastante atractivo, aun con la baja de Nils Pollitt, que se marche precisamente a los Emiratos. Con Jay Hindley, Dani Martínez, quizás Blasov, aunque tengo mis dudas, Kavna, Buchmann, Sobrero, Nico Dens o Bob Jungels, se puede montar un equipo de muy alto nivel para el Tour, el gran objetivo del manager Ralf Denk. El alemán llevaba tiempo deseando encontrar ese gran líder que pueda luchar por la victoria en la Gran Buclé, y ahora, con Roglic, ya la ha encontrado. Su primer encuentro ocurrió hace 8 años en una taberna en Salzburgo, cuando Primoz, recientemente retirado como saltador de esquí, había brillado con el Ladira Móvil, un conti esloveno. Denk intentó firmarlo en ese momento, pero la oferta del jumbo fue ligeramente superior. El manager del Bora se lanzó por Roglic al final de la Vuelta a España, y profundizando detalles de su fichaje, Denk desveló que Red Bull, marca muy asociada al equipo, no se ha hecho cargo del millonario salario de la estrella eslovena, cuestión que se había rumoreado. Como buenos alemanes, habían ahorrado dinero los años anteriores, y su balance económico era muy positivo, hasta el punto de que no han necesitado aumentar el presupuesto para financiar la llegada de Primoz. Y por cierto, sobre el interés del INEOS en el fichaje del esloveno, Daniel Benson confirmó que nunca se llegó a hacer una oferta concreta, y todo quedó en conversaciones exploratorias y un par de llamadas, nada más. Si bien Roglic no se ha llevado a ningún garrio del jumbo, sigue convencido a su entrenador personal, Mark Lamberts. Este hombre llevaba 8 años trabajando en el equipo holandés, y también tenía una relación profesional estrecha y afectiva de 12 años con Wout Van Aert. Ahora este se verá rota, algo que Van Aert ha lamentado profundamente, y es que Lamberts se moverá al Bora, y además de con Primoz, trabajará con otros ciclistas del equipo como Kian Uddebrooks. Precisamente, vamos a hablar ahora de él, pues no parece tener muchas ganas de continuar en el Bora. El periodista Jacques Magsot desveló a inicios de mes que la posibilidad de que abandonase el equipo alemán de cara 2024 estaba ahí, y que su posible destino sería el Groupama FDG. La cuestión parecía que adquiría más y más fuerza, e incluso se dio por firmado el contrato. Pero, a pesar de que las fuentes de Magsot eran las mismas que habían acertado con otros momentos del Groupama, salió el manager del equipo francés, Mark Madiot, a desmentir el rumor y desprestigiar la labor del periodista. ¿Se queda, pues, Ed De Brux en el Bora? La próxima temporada sí, pero Daniel Benson aseguró que ante el interés de 5 equipos World Tour, la joven promesa belga estaría más que abierta a abandonar el Bora Hansgrohe una vez venza su contrato al final de 2024. Se ha podido conocer que aquí iban a estar negociaciones con Lidl Trek e Ineos Granadiers para una posible llegada al 2025. Y es más, de acuerdo a informaciones de la etiqueta news, de hace dos días, ya aseguró que Ed De Brux abandonara a su actual equipo al término de su contrato y lo tendría casi hecho con el Ineos de cara a la temporada 2025. Cuidado con el belga, porque por los comentarios resultó al finalizar en undécima posición la clonera de Naciones hace unos días, parece que no está muy satisfecho con el Bora. El campeón, de altura y por venir 2022, criticó duramente la bicicleta Specialized y los componentes que utilizó en la contrarreloj, disciplina que es su punta débil como voltómano, señalando directamente al Bora por proporcionarle material en mal estado. Ed De Brux exigió adaptaciones de su cabra contrarreloj, y también demandó a su equipo que de cara a los dos contrarrelojes que habrán en el próximo giro de Italia, se centren en este invierno en el trabajo en el túnel de viento. Cuando le preguntaron sobre su futuro, Ed De Brux reconoció que tiene contacto por un año con el Bora, y que desde el equipo le habrá ofrecido un buen programa para su desarrollo. Eso sí, también dejó la puerta bien abierta a una posible salida, que se produciría en cuanto averiguase si no puede ser competitivo en las grandes vueltas con los alemanes. Todo esto hemos de combinarlo con la molestia que le provocó a Ed De Brux el más que cuestionable comportamiento de su compañero Alexander Blasov en algunas etapas de la Vuelta a España, a las que acudieron como co-líderes del Bora. Y por qué no, también con la llegada de Primoz Ravlich al equipo. Del mercado del Bora Hansgrohe tenemos otras tres noticias. La retirada de Sein Archbold, que se unirá al cuerpo de directores deportivos. El fichaje del rodador todoterreno, Philippe Maciejouk, desde el Bahrein por un añito, al que conoceréis por ser el causante de la fea caída ocurriendo en el túnel de Flandes y cuatro renovaciones. Se trata de Ryan Mullen, uno de los mejores hombres del pelotón a la hora de crear un fuerte temprano de los sprints, Frederic Vandal, un puncheo rapidillo octavo en la Bretaña Classic y mayor de la montaña del Tour de Wanshee, el todoterreno Jonas Koch, con cierto dato para las clásicas, y Cesare Benedetti, que forma parte del equipo desde su creación, en los tiempos del NetApp, y cumple su decimoquinta temporada. Dejamos el Bora y pasamos al suelo al Quickstep, que a pesar de toda la especulación de su desaparición y absorción por parte del Jumbo Visma, finalmente continuará la próxima temporada con estructura propia. Así que nos olvidamos de los últimos rumores que habían salido a tenor de la posible fusión, como que Miquel Landa no estaba entre los seis del equipo belga que interesaban a los mandamases del Wismasudal, o que Junior Alaphilippe podría acabar en el Total Energies, con el propio CEO de la energética y petrolera reconociendo que sería muy bienvenido en el protein francés, y con el manager Jean-René Vergnatou esperando su llamada. También hemos de descartar el informe de Esquelatze News, porque conocimos que Patrick Lefebvre, manager del Quickstep, estaba manso a la obra configurando un nuevo equipo World Tour, que de haberse completado la fusión, habría rescatado a los ciclistas y personal que se habrían quedado sin trabajo. Este equipo habría obtenido su presupuesto con el respaldo económico de Quickstep, y una serie de patrocinadores pequeños como la Texco, Safety Jogger o Renson, todos ellos parte de la actual escuadra belga. Incluso se habló que para evitar las indemnizaciones por despido que tendría que haber afrontado de producirse la fusión, Sdenek Pakala, el multimillonario y dueño mayoritario del Sudal Quickstep, habría dado su bendición y estaba dispuesto a dar su fortuna para mantener la viabilidad del equipo al menos un año más. El propio Renko Benepoel salió a las declaraciones antes de Il Lombardía, sembrando las dudas al asegurar que el público conocería su futuro la semana después del 9 al 15 de octubre. Sin embargo, al finalizar el último monumento de la temporada ciclista volvió a ser entrevistado y confirmó que como el Sudal Quickstep se mantenía, él seguiría en el equipo. Una vez dicho esto, todos los ciclistas que tenían contrato en vigor o hayan firmado de cara 2024, un total de 23, formarán parte del Quickstep la próxima temporada. Queda pendiente de resolver la situación de Bertrand Levergue, el lanzador de Merlier, y del escalador James Knox, que se rumoreó que continuarían en el equipo pero no se ha sabido nada más. Además, se deberían realizar dos fichajes extra, pues el mínimo biciclista establecido por la UCI para los equipos World Tour es de 27. Todo indica que uno será, según Le Kiv, el joven Paul Mañer, procedente del Trinity Racing. Si bien inicialmente estaba previsto que aprindiera un año en el filial, posiblemente se integre directamente en el equipo World Tour. Aunque tendrá un calendario de menor nivel. Mañer es un todoterreno rapidillo, segundo en una etapa del Tour de Limousine, y tercero en el campeonato europeo. Esta regla de la UCI también podría afectar al autoinvolucrado en la fallida fusión, el Jumbo Visma, quizás conocido como Visma Lisa Bike en 2024. A pesar de contar, tras las salidas de Rock Lichman Hoidong, ya con los 27, desde el fichaje del exoficial del ejército del aire neerlandés, Bart Lehmann, del que hablaremos, está en el aire la situación de Michel Hesman, apartado provisionalmente por el Jumbo por posible dopaje. Veremos cómo avanzó su caso, del que juraría que no hemos tenido novedades desde que salió a la luz en agosto. En cuanto a Lehmann, de 28 años y que ha firmado por dos temporadas, viene de su primer año como pro en el Human Power Health, equipo del que desaparece tras esta temporada. A pesar de su poca experiencia, destaca como todoterreno y ha ofrecido muy buenos resultados, como sus top 5 en el Tour de Sovaquia, el Giro de Reggio Calabria o el Nacional de la Ness en ruta. Continuamos con una serie de fichajes y renovaciones del resto de equipos World Tour. El League of Education Easy Post anunció la incorporación para 2024 de Rui Costa, ciclista que ha revivido su carrera esta temporada en el Inter Marseille, con victorias en la Vuelta a España, Japan Cup o la Vuelta a la Comunidad Valenciana. Además de otros grandes resultados, como el cuarto en la Estrade. Veremos si tiene la misma libertad para repetir la actuación en 2024. ¿Acudirá el Giro de Italia para completar su colección de victorias de etapa en las grandes vueltas? Del EF también tenemos que según Daniel Benson, su plantilla para la próxima temporada cuenta ya con 30 corredores firmados. Actualmente en ProCycling Stats marcan 26, incluyendo a Michael Valgren, que vuelve desde el filial. Y según los rumores de las últimas semanas, el sprinter Maraich Vandenberg y dos escaladores como Sean Quinn y James Shaw extenderán sus acuerdos con el equipo estadounidense. El 30º ciclista sería el británico Owen Dool, el último en firmar, que ha ocajado por unas actuaciones en carreras de un día, como el Mundial de Glasgow, o la Bretaña Classic. Todo indica que Diego Camargo y Jonathan Caicedo se quedan sin hueco en el EF. Precisamente, el equipo del que sale Rui Costa, el Inter-Marché, desveló su quinto fichaje, un talento muy prometedor para la escalada llamado Alexis Fauré-Prost. Este 2023, con el Circus Radio Tech Nord, el filial, se proclamó campeón francés Sub-23 y fue segundo en el Giro Valladaosta y quinto en el Giro Next-Gen. Y todo con tan solo 19 años y su primera temporada como Sub-23. En 2024, combinará los programas Elite y Sub-23 y ha firmado por tres temporadas. Seguimos con el Bahrain Victorious, del que tenemos la contratación del escalador Thorstein Train por dos años. Venido del 1X, el noruego ha ido progresando año tras año y este 2023, a pesar de la mala suerte en el Tour de Francia, finalizó en el Top 10 en carreras con la Dauphiné, el Tour de los Alpes o la Veneto Classic. De acuerdo a Daniel Benson, la plantilla del Bahrain de cara a 2024 ya cuenta con 28 ciclistas firmados, pero en First Cycling marcan 26. Entiendo que tendrán que anunciar algún fichaje más, pues no ofrecieron la renovación a Herman Besteiner. Ah, y Nairo Quintana no será uno de ellos. El manager Milan Erzen se mostró cansado ante los rumores sin fundamento y aseguró que nunca han hablado con Nairo y que no hay opción alguna de ver al de cómbita en su equipo. Otro fichaje lo tenemos en el Groupama FDG con Marc Sarro, que vuelve al que fue su equipo entre 2015 y 2020. Si bien en el AG2R, Sarro tuvo libertad para sprintar en carreras como el Tour de Portusha Genté, en el Groupama y 2024 cumplirá el rol de lanzador del joven Paul Penjoé y otro recién llegado, Matthew Wolves. Y en cuanto a las renovaciones, tenemos la de Alessandro Demarkey, que tras su primer año con el Gekko Alula se ha ganado su renovación para 2024. El combativo y veterano italiano se ha quedado muy cerca de la victoria en el Giro de Italia en un par de etapas y seguirá aportando su amplia experiencia a los jóvenes. Damos paso al mercado de los ProTeams y a Chris Froome, que confirma en una entrevista que no tiene intención alguna de retirarse y continuará con el Israel Premier Tech hasta al menos el final de 2024. Froome se quedó fuera del Tour de Francia este año, pero tiene entre ceja y ceja el volver a la Gran Buclé la próxima temporada. La siguiente noticia es del Lotto Destiny, el fichaje de Jonas Gregart, por dos temporadas. Tras quedarse sin sitio en el 1X, Gregart espera ser de gran ayuda para Van Gils y su compatriota Andreas Krohn, dar presencia de escapadas y tener carta libre en alguna pequeña vuelta por etapas. Si queréis conocer cómo se materializó su llegada al Lotto, os dejo en la descripción un link a un hilo que publica en Twitter. De Total Energies tenemos tres novedades, siendo la primera la bajada de un buen rodador y contrarrelojista como Jean-Amico Vaud al Saint-Michel-Aubert 93, séptimo en Poitou Chagenté y quinto en el nacional francés contra el Krohn. La segunda es la renovación por un añito más de un veterano de 38 años, Julian Simon, que no teniendo una buena temporada a diferencia de su 2022, en el que se impuso en el GP de Morby Hand y el Tour de Finisterre. Y en cuanto a Edval Boasson-Hagen, que no continuará en el Total Energies, tenemos que si bien sigue en el mercado, la opción del DSM Firmenich se ha disuelto, por la formación World Tour ha optado por mantener sus opciones abiertas. Continuamos con tres renovaciones más. Dos de ellas son del equipo Ken Pharma y hasta el final de 2025. El escalador José Félix Parra, ciclista de la casa, desde sus años en el Lizarte y top ten este 2023 en Giro de la Penino y el Tour de la República Checa. E Íñigo Herosegi, que este año volvió a ver que fue su equipo sub-23 tras varias temporadas con el Movistar. Su experiencia a nivel del World Tour y el apoyo de sus compañeros le ha garantizado la continuidad. Y la tercera extensión es la de Kamil Maleky con el Q36.5. Esta temporada se ha desempeñado como grigario y oportunista en las fugas, aunque en 2020 fue sexto en el Tour de Polonia. Otra novedad del Q36 es el fichaje del escalador James Whelan para 2024. El australiano de 27 años, compasado en la máxima categoría con el EF Education, se unió en mayo al Glass Drive, un conti portugués, con el que finalizó octavo a la Vuelta a Portugal y ganó una etapa. Dos fichajes más por una temporada los tenemos en el Corratec y el Team Novo Nordisk. Los italianos han firmado a Mark Stewart desde el Bolton Equities, un ciclista que estos dos últimos años ha acumulado victorias y podios en clásicas como el GP Industria y Artillanato y pequeñas vueltas por etapas como la Tourul Romanei o el Tour de Elas. Y al Team Novo Nordisk se ha incorporado a Alessandro Perracchione, de 18 años, que ha conseguido buenos resultados en el calendario junior transalpino sin verse frenado por la diabetes tipo 1. Y finalizamos con el escalador Niklas Ege, que tras quedarse fuera del 1X se ha visto obligado a finalizar su carrera por problemas cardíacos. Y dos ciclistas con nuevo destino tras el cierre del Human Power Health. Colin Joyce, presente en el equipo desde la temporada 2017, se ha unido al Miami Knights, de la National Cycling League estadounidense. Y Wessel Krull baja la categoría continental con el Beat Cycling Club. Y con este repaso a varias novedades entre los pro-teams, damos por finalizada esta nueva entrega de noticiero del mercado ciclista, en la que hemos puesto el foco sobre 4 equipos World Tour, Movistar, Bora Hansgrohe, Quickstep y Jumbo Visma. Espero que la próxima semana Ineos y AG2R anuncien sus movimientos de mercado pendientes, pues quiero traeros lo antes posible mi videoanálisis con notas del mercado de cada conjunto de Primera División. Si habéis llegado hasta aquí, ya sabéis, like, comentario y suscripción, se agradecen y mucho. ¡Hasta la próxima!